Y para ti, Hermin Pinacho Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir, solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegue Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y ese pasito bonito, mi gente Soy yo, y estaré despierto hasta que llegue Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegue Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y estaré despierto hasta que llegue Y estaré despierto hasta que llegue Erwin Pinacho Y estaré despierto hasta que llegue Y estaré despierto hasta que llegue Gracias por ver el video.